¿Sabes lo que va a pasar con la plata y los jubilados? Lo que llamamos así, que en realidad es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que se creó en el año 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad que se puedan pagar las jubilaciones frente a los vaivenes económicos. Bueno, propone sacárselo a la ANSES y pasarlo al Tesoro Nacional, es decir, que pueda decidir sobre él el Poder Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Nación. Mirá, te muestro a continuación cómo fue evolucionando este Fondo de Garantía y cuánta plata tiene al día de hoy. Tuvo momentos de acumulación y momentos de pérdida. Hoy llega a tener 76.000 millones de dólares.